Anteriormente en consultorio con X Llevaba tres meses con mi novia Y un día me dijo que ella estaba en una relación abierta con otro chico ¿Cómo le hablo a los hombres? Nunca he hablado con mi crush Un besito en la frente a mi crush en la cuarentena Una persona pregunta ¿Cómo gustarle a una chica? No te hagas el chulo delante con tus amigos, por favor Vale, vamos a confesar aquí una cosa Vamos a point out something Los tíos, y esto es una cosa que muchas chicas coincidimos Cuando estáis solos, vamos a generalizar He dicho antes que no había que generalizar, pero me da igual Cuando estáis solos, o sea, la gran mayoría sois impresionantes Pero de repente, os juntáis con vuestro grupo de amigos Y os transformáis en otras personas Que igual lo hacéis sin daros cuenta Y vamos a generalizar, o sea, no todo el mundo es así Vale, sí, genial, fantástico Os transformáis, entonces no hagas eso No mostréis como esta chulería o esta superioridad Para mostraros como más machitos delante de las mujeres Porque nos tira para atrás Muchísimo, tío A ver, podéis tener un toque de chulería Graciosa Haciendo risas, bromas Natural Pero llega un punto en el que la forzáis demasiado Y eso Tira muchísimo para atrás Y se nota que además tú le ves a ese grupo de personas Y dices, pero quién es esta persona si conmigo no es así Igual también nos pasa a nosotras, ¿eh? Cállate Tío, sé tú mismo, sé auténtico Y muestra interés ¿Sabes? A mí algo que me gana es el interés Algo muy importante, la seguridad Ir con seguridad hacia esa persona Bueno, yo soy más de que me vanos de la timidez Pero que muestre en plan seguridad En plan de que va hablando hacia ti Y que sabe lo que quiere Sí, eso sí Pero que sea como Sí, que sea algo tímido También es como Joder, pues mira, sí que tiene como Fondo Eso lo entiendo Sí, sí, sí Pues a ver, yo lo que te diría es Que vayas a hablar con ella Oye, un paso Si quieres llegar a algo Hay que empezar por hablar Ya, pero es que dice No sabe cómo hablarle A ver, aquí me dicen En los carnavales Para liarme con mi crush ¡Oh! ¡Oh! ¡Es muy ruinísimo! ¡Oh! Te voy a construir un altar Vas a flipar, eh En los carnavales Para liarme con mi crush Me disfracé igual que su crush Me lié con él Y no se dio cuenta ¡Oh! Te has pasado el juego, tía O sea, te lo has pasado Me estás vacilando Vale, yo como os digo esto Hemos tenido un pequeño problema Equis y yo Y El resto del vídeo De Equis No está En plan No aparece el archivo De 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 ella Hablando Entonces No lo encontramos Ha desaparecido literalmente Literalmente pone que no existe el archivo Entonces a partir de ahora Voy a ser yo sola Dando Mi opinión sobre vuestras confesiones Intentando No sé Que X ha desaparecido Ya aparecerá para siguientes consultorios Buenísimo Enhorabuena, tía Me fui de Burdeos hace un mes Y creo que me dejé comida en la nevera Ídola O sea, ahí lo dejo Ya me contarás cuando vuelvas a Burdeos A ver cómo está la nevera Porque de verdad tengo curiosidad Para saber qué pasa Vale, viene uno intensito Creo Llevo un año con un jambo Con el que no tengo nada serio Ni nada Pero a la hora de la verdad Parecemos novios Vaya, que estamos de puta madre El caso es que tiene ¡Oh! El caso es que tiene una medio novia en Barcelona O sea, una chica de aquí Que tenían algo Y siguen teniendo como una relación a distancia Así que pues eso Que yo no entiendo nada A ver si te sirve para comentar algo Porque yo estoy perdida ¿Y te lo ha dicho? ¿Cuándo te lo ha dicho? Porque me parece terrible también Es como lo que hemos comentado al principio Como no dices Estás con una persona así Sin serida Comunicada Eso es comunicación Por favor En plan Habla de las cosas, tío ¿Cómo puede ser? Es que me has dicho Tiene una medio novia Medio novia Eh... No sé Lo que habrás hecho O lo que no Pero habla con él Y te repito Lo mismo que hemos dicho al principio O sea Yo no sé si tendría mucha confianza Ya en esa persona Porque no sé cuánto tiempo Ah, un año Un año, tía Un año O sea ¿Cómo vas a confiar en una persona Que lleva un año ocultándote Que está con otra persona En una relación a distancia Y que vosotros dos Aunque no seáis novios Estáis como novios Según lo que me dices aquí O sea que estáis genial Tía, o hablas con él O lo dejas Yo no sé si podría confiar En una persona En plan así Que no será muy buena persona Y todo lo que quieras Ya me refiero Pero A mí un año Tío, si estáis con una persona Por favor Lo más importante Sed sinceros Y comunicaos Me dice uno Debería decir que soy bisexual Es que he estado Con más hombres que mujeres Ya me daréis vuestra opinión Es que nadie lo sabe Y no sé qué hacer Depende Si te gustan los chicos Y las chicas Eres bisexual Si te gustan los chicos Eres gay Si te gustan las mujeres Eres heterosexual No pasa nada Y ya está En plan No hay nada Déjalo fluido Y lo que sea Si no lo tienes claro ahora Espera un poco Ten más experiencia Y lo que sea Será Esta es heavy Esto también lo voy a O sea Esto te lo voy a decir a ti Pero esto lo voy a aportar Esta persona Era muy amiga O amigo tuyo ¿Qué tipo de relación teníais? Si era una persona Muy importante para ti Y de repente Se jodió todo O dejasteis de hablar Y realmente quieres hablar Con esta persona Yo que tú Le escribiría un mensaje Y le diría Igual esa persona También te quiere hablar Pero no sabe cómo Me enamoré de alguien una vez Y luego me enamoré De más personas Pero si la veo Me vuelve el sentimiento Es normal Yo creo O sea siempre va a haber Yo creo Yo creo que siempre va a haber Una persona Que te va a marcar más En la vida Aunque tú luego estés Con otras personas ¿Vale? Siempre va a haber Como esa persona Como en tu corazón Por X motivo Ya Ya lo sé Pero Cero gracia querida Y no te rayes mucho Pensando en eso Porque al final Siempre va a haber personas Que te marquen En la vida Y aunque tú luego Estés con otra persona O esa persona También esté con otras Seguramente tú le veas Y digas Joder Cuánto le quiero Y es normal Si el sentimiento Que tienes Es que sigues enamorado De esa persona Distanciate Yo me distanciaría un poco Si sabes que no es recíproco O sea no vas a empezar tú Algo con otra persona Estando completamente Enamorado de otra En plan Porque te haces daño a ti Y a la otra persona también Quedan dos preguntas ¿Vale? Algunas las he quitado Porque no era lo que estaba preguntando Pero bueno Supongo que esto es algo Que les pasa a muchos Soy gay Y mi familia es Pone aquí Hom Supongo que quiere decir Homófoba Es que pone hom Solo pone hom Mira Es duro y es mucho O sea no es No estás solo evidentemente Ya dices que es algo A lo que a muchos le pasa Al final tú tienes que pensar Que no eres tú El que tiene el problema Porque Que tú quieras Tú te sientas atraído Hacia personas de tu mismo sexo A quien le hace daño Absolutamente a nadie Tú no haces daño a nadie Si ellos no te respetan Y no te quieren como eres O sea me refiero Es su problema Por pensar de esa manera Tienen que querer Y tienen que respetarte Como eres Es muy duro Es muy duro Porque hay familias En las que literalmente Se echa a los hijos Y no sé qué De casa Yo no conozco a nadie Evidentemente Pero he visto que en otros países Esto sí que pasa Lo último que me han dicho es Para terminar bien Para terminar contentos He tardado año y medio En superar a mi ex Pero ahora estoy más feliz Y una carita sonriente Joder pues me alegro muchísimo De verdad Porque al final Si has tardado tanto Yo creo que es porque Realmente lo has interiorizado Y realmente ahora estás over it Has sufrido todo lo que tenías que sufrir Has pensado y has dicho Vale ya está Y tú misma lo has dicho O sea ya estás más feliz Yo sinceramente me alegro muchísimo Y ojalá la gente También pudiera hacer esto Al final el tiempo cura Si has tardado tanto tiempo Yo creo que es porque Realmente sientes Que sí que ya lo has superado Y que ya está todo cerrado Y que ya estás bien Y a lo tonto Llevamos casi una hora Grabando de X Y hasta aquí el consultorio con X Y hasta aquí el consultorio con X Eso ya sabéis cada X tiempo Pondré en plan en mis stories de Instagram Eso que me hagáis consultorio Para preguntas, confesiones Para el consultorio con X Si os ha gustado esta sección Porque igual no os ha gustado Creo que os ha gustado muchísimo este consultorio Que os hayamos podido ayudar ¿Verdad que sí? Bueno y eso Y que lo repito Muchas gracias por ver el vídeo Y que nos vemos en el próximo vídeo Adiós